¿Caer en las llamas de la tan querida por todos Farfly o ser pisados por la mami Jade? Dos diseños de personaje totalmente a otro nivel y una difícil decisión para algunos jugadores ¿Qué merece más la pena? Ya se ha revelado el kit de Farfly y de Jade por fin después de tanto tiempo esperando por ver el kit de estos personajes Lo cierto es que ha sido toda una sorpresa De paso aprovecharé a comentar que opino de los reruns de Runmay y de Argenti Sobre todo para la primera seguro que hay muchos interesados en saber si deberían o no conseguirla Pero antes de nada quiero comentarte que esto siempre es una opinión sobre como considero que se podría optimizar más vuestra cuenta y evidentemente no pretendo decir a por quien tienes que tirar si te gusta uno u otro ¿Tiras por diseño? Pues puedes ver este vídeo como puro entretenimiento Pero si te interesa mi opinión de que espero de Farfly y Jade y cual te puede convenir más subir estate bien atento Y para empezar vamos con Farfly Aquí os voy a ser totalmente transparente El diseño de este personaje me ha hecho perder totalmente la cabeza Una minita que se transforma en un mecha que lo quiere destruir todo Joder que diseño Probablemente esté en el top 3 personajes que más me flipan La cuestión es que tan fuerte puede llegar a ser este mecha calcinador de enemigos Para empezar se ha revelado que ella pertenece al nuevo arquetipo de Break Lo cual es ya de entrada un punto a tener en cuenta para que decidas si tirar por ella o no Actualmente hay algo de polarización respecto a gente que le gusta esta mecánica y a gente a la que no A mi honestamente los equipos de Break no me acaban de gustar Pero Farfly me flipa así que toma todos mis jades Farfly Además para todos los fans de Tazacaminos y Imaginario Es una gran noticia que literalmente son tan buenos juntos Que incluso Joyovers mismo en el directo nos lo dijo claramente Al igual que también podremos desbloquear su último dupe Que es el más poderoso de su kit Por lo tanto una pieza central del equipo de Farfly la tenemos totalmente gratuita Siendo súper fácil y barato de bilear Una victoria para los future plays Que además podrán desbloquear esta nueva vía del Tazacaminos y Imaginario Tras conseguir la vía de conservación Es decir tras completar Belobock Así que para los jugadores nuevos Nos tomará mucho tiempo para poder tener este dúo tan bueno Opino que esto es una gran noticia Como lo decía para jugadores nuevos y fit to play Aunque se me hace algo extraño Que desde el propio anuncio del personaje Ya nos estén diciendo Oye debéis de jugarlos juntos eh Es algo que nunca ha pasado con otros personajes Y lo cierto es que me gustaría que a futuro El equipo pueda upgradearse Con nuevos personajes 5 estrellas Pero esto es algo muy personal y subjetivo Y por si fuera poco En el propio banner de Farfly viene Galagher Personaje de abundancia Que encima está centrado en breaks Y por si fuera poco es de fuego Idealmente va a ser un personaje Con un peso importante para ayudar a Farfly A que golpee las máximas veces posibles A enemigos sin firmeza Su E6 que gana eficiencia de ruptura También será muy muy importante Para este propósito Pero antes de entrar al meollo Recuerda que estoy casi cada día en directo en Twitch En el horario que veis en pantalla Así que anímate y pásate Y después de enredarme tanto Que hace Farfly Tiene un básico normal Que simplemente es un básico normal Luego tenemos la skill Que da mucho juego al personaje Pues al golpear Ella pierde vida Pero además Gana cerca del 50% de energía Esto evidentemente Quiere decir que tendremos ultimate En dos turnos como máximo Si lo sé En el cole siempre me decían Que era buenísimo en matemáticas Ahora bien Si conseguimos la ulti tan rápido Esta que hace Pues básicamente Es el punto más importante Del personaje Pues entramos en un estado Potenciado Que nos da Una nueva skill Y básico Además incrementará Mucho nuestra speed Su eficiencia de ruptura Y el daño que recibe Un enemigo Por la ruptura La duración De esta ultimate Será igual Que la de Robin Apareciendo un indicador En la barra de turnos Y al llegar Su acción Saldrá de este estado potenciado Así pues La nueva skill Ahora hará daño En splash Como un verdadero Destrucción Y en vez de perder Vida al lanzarla Se cura Además Importantísimo Al objetivo principal De esta habilidad Le pondrá debilidad Fuego Para poder romperle La firmeza Sería una barrera Muy grande Que un personaje Que centrar todo su daño En el break No pudiera hacer break A ciertos enemigos Lo mismo ocurre De hecho Con Boothill Que pone la debilidad Físico Con su ultimate De hecho Que Farfly Puede hacerlo Con su skill Le hace mucho más versátil Y menos limitada A necesitar cargar energía Para poder poner Dicha debilidad Además También se aprecia En el gameplay Revelado en el directo Que Farfly Puede bajar La firmeza De los enemigos Adyacentes A la skill Aunque no tengan Debilidad de fuego Probablemente Esto tenga alguna restricción Si no No tendría sentido Que el objetivo principal Si le ponga Debilidad de fuego Pero a adyacentes No Y le bajemos De todos modos La firmeza En cualquier caso Es muy positivo Que ella tenga El máximo De herramientas Posibles Para que la limitación De la firmeza Sea mínima Luego tenemos El talento Que básicamente Es pura mitigación De daño Lo que está rarete Para un DPS La técnica Hará que Farfly Salga volando Con su armadura Y luego aterriza Con un golpe Poderoso Haciendo daño A los enemigos Y poniendo Debilidad fuego A todos También Como dije Aquí ya se cuenta Que ella se da Speed Y esto que os voy a decir Es importante Que sepáis Para habilitarla ¿A qué os recuerda Un personaje Que el crítico No es importante En su kit? Exacto A los dots En el arquetipo De dots Queremos solventar El problema De perder Un multiplicador Con dar El máximo De speed Posible Y que puedan Tomar El máximo De acciones En los personajes De break Ocurre lo mismo Solo buscaremos Potenciar El break Y la speed Al igual que en dots Solo queremos Ataque Y velocidad La diferencia Es que Estas principales De break Solo hay En la cuerda Y en la esfera Y pechera La cosa Está un poco Delicada Probablemente Tenga algún rastro Para conseguir Más estadísticas De por ejemplo El ataque Aunque esto pronto Lo veremos Cuando se revele Los gameplays Del early access Así que sí Probablemente Farfly sea Un personaje Tremendamente Poderoso Y con toda seguridad Más cómodo De jugar Que Woodhill Aunque este último También tiene Un gameplay Tremendamente Satisfactorio Bien buildeado Si te encanta La mecánica De break No te lo pienses Y si te flipa El diseño Su daño No te va Tampoco A decepcionar En absoluto Respecto A Ruan Mei Importantísimo Lo cierto Es que si la tienes Eres full afortunado Y sabrás Lo poderosa Que es Ahora bien Si no la tienes Deberías plantearte Bien tus prioridades Porque estamos hablando Del support Todopoderoso De esta rail Esquipearlo Por un DPS Podría ser Un poco raro Más cuando Farfly realmente Se ve Tremendamente Potenciada Por Ruan Mei Debido a como Funciona la mecánica De super break Que gana Mucho daño En función De cuanta firmeza Quitemos Y por lo tanto Ruan Mei Va perfecto Por la cantidad Enorme De eficiencia De ruptura Que nos da Si es que Peas a Ruan Mei Para sacar A Farfly Vas a notar Un rendimiento Bastante Bastante Inferior Del que deberías Y tendrías que esperar Demasiado tiempo Para el rerun Y solventar esto Salvo que lancen Unas Ruan Mei Versión 2 Lo cual No las tengo Todas conmigo Te recomendaría Que si vas por Optimización De tu cuenta Primero vayas Por Ruan Mei Y luego intentes Ir a por Farfly Como te decía El rendimiento Del tazacaminos Imaginarios Sin Ruan Mei Es bastante flojo Podríamos decir Que de tener A Ruan Mei A no tenerla En el equipo La diferencia Del daño Podría ser De hasta Más de un 60% Lo cual Es tremendamente Dramático Por otro lado Tenemos La que te pisa La que te azota Y la que es Objeto de fantasías Por muchísimos jugadores Jade Nuevo personaje Erudición De Cuántico Y antes de que Lo preguntes No No la nueva Quinque Ella es un Verdadero personaje Erudición Y no un Destrucción Encubierto Lo primero que has de saber Es que es un personaje De adicionales Pero que donde más va a brillar Respecto a otros personajes Con diferencia Es en pura ficción Debes tener esto Muy claro A la hora de tirar por ella Si lo que buscas Es mejorar tu cuenta Tienes problemas Tienes problemas Para pasarte Este modo de juego Tira por ella Te flipa Pura ficción Y es tu modo favorito Saca a Jade Pero para Los que tenéis un poco De tirria Pura ficción Lo cierto es que El personaje No tiene pinta De que vaya a ser Un monstruo Y habrá muchas mejores opciones Para por ejemplo El nuevo modo de juego O el MOG Vamos a ver su kit Para que lo entendáis Su básico Hará daño A objetivos Y adyacentes Lo que ya es un gran Que No es el típico Básico Single target La kill Va a poner Al aliado objetivo O a ella misma Un estado Donde va a incrementar Su velocidad Salvo que se seleccione A ella misma Cuando el personaje Con dicho estado Ataque Se hará daño cuántico Adicional a cada enemigo Y consumirá HP del aliado En cuestión Y aquí No os asustéis No es mucha vida La que pierde Y si Jade Se selecciona A sí misma No perderá Dicha vida Luego tenemos La ulti Que hace daño Aoe Y encantan Los ataques Adicionales De Jade Estos ataques Adicionales Vienen especificados En el talento Y se activarán Cuando el aliado Con el estado Que pone la skill Ataque a enemigos Garando así Jade cargas Cuando consiga 8 de estas cargas Se activa El adicional Y esto ¿Qué quiere decir? Pues que va a ser Una fiesta De los adicionales En el momento En el que le pongamos El estado A un aliado Como Jerta O Argenti Que todos sus golpes Son puramente Aoe Y por lo tanto Ganaríamos Muchísimas cargas Mientras que si le ponemos La marca A un aliado Single target Es tremenda F Por lo que Si No acaba de encajar Bien Jade Con sus compañeros Del clásico Equipo De adicionales Topaz Y Ratio Por este mismo motivo Son muy single target Lo que acaba ocurriendo Es que Jade Potencia Aún más A los monstruos Del pura ficción Como Argenti Jerta Jimeco Y todos los personajes Con grandes fuentes De daño En área Esto quiere decir Que no pueda funcionar En otros modos No Pero donde más brilla Por lejos Es en pura ficción Luego tenemos El rerun De Argenti Que honestamente Creo que ya Todo el mundo sabe Lo god Que es En su modo de juego Pura ficción Honestamente La verdad Cualquiera de los dos Va a hacernos El carrito En el modo De pura ficción Aunque Jade Tiene la pinta De estar Particularmente Rota No me quiero imaginar Los combos Con Jerta Por ejemplo Por lo tanto Saliendo Argenti El dios Del pura ficción Junto a otro dios De este modo Que queréis que os diga Yo elegiría Al último en salir Aunque tendremos Tiempo para analizar El kit de Jade En profundidad Para ver Cual de los dos Es más óptimo Para rushear Este endgame Así que entre Farfly y Jade La decisión Es clara Honestamente Farfly la veo Mucho más polivalente En el MOC Y el nuevo modo Endgame De bosses Mientras que el Jade La jugaría únicamente En pura ficción No obstante Personalmente No iría a por Farfly En el caso De no tener A una Ruan Mei Creo que el equipo Pierde demasiado daño Solo la sacaría Si de verdad Lo hacéis Únicamente Porque el diseño Y el gameplay Te flipa Pero siendo conscientes De que el equipo Irá un poco cojo Y por aquí Y por aquí te dejaré Una guía Del vaquero Woodhill Que por ahora Antes de Farfly Es el rey Del breaks Me despido Chao Llega